Devoradores Bike Store, tienda de bicicletas en San Gil y Socorro, participó activamente en la conmemoración del Día del Medio Ambiente, organizada en conjunto por la CAS, Alcaldía de San Gil, el municipio del Valle de San José y diversas entidades que también se vincularon. Esta actividad se desarrolló por medio de un ciclopaseo ambiental, el cual partió desde el primer distrito de Policía de San Gil hasta el balneario La Playa del municipio del Valle de San José. Al finalizar se compartió un refrigerio y se entregaron premios a los asistentes. Agradecimiento especial a las entidades, establecimientos comerciales vinculados y a los participantes, pues la actividad fue todo un éxito. Devoradores Bike Store, tienda de bicicletas en San Gil y Socorro, realiza y participa activamente en diversas actividades, pues además de ofrecer los mejores productos, vincula a los amantes de este bello deporte. ¡Gracias!